es hola mi gente toxico de cómo están bueno en este vídeo vamos a reaccionar a las cosas de halloween porque se filtraron muchas cosas de halloween y lo que lo compartí con ustedes para que sepan bueno acá vamos a ver el sartén, corremos para la derecha, vamos a buscar el sartén, ahí está el sartén, a ver si se puede ver, ahí está, nos están viendo ahí, zafa, está re zarpado amigo, para mí es zafa el sartén, no sé qué opinan en los comentarios, pero está re cheto el sartén, bueno ahora vamos a ver la mochila ahí, la mochila está re cool también amigo, se respira también la mochila, no se queda atrás en la mochila, ojo, y bueno ahora vamos a ver la pared blue, porque por ahora estas tres cosas que se están filtrando y son oficial, esta probablemente que Garena la regale, igual después se está informando a la brevedad, así que tranqui gente, bueno más o menos esto, es lo de Halloween, si quieren más novedades, suscríbanse al canal, activan la campanita y déjenme saber en los comentarios que les pareció el vídeo, nos vemos, hasta la próxima, adiós.